Diablas, las diablitas y ahí escuchamos precisamente el himno de la Liga MBVAMX Femenil y desde luego se va a guardar el minuto de silencio este minuto de silencio que se ha venido guardando a lo largo de el arranque de Guardianes 2020 tanto su versión varonil como femenil y lo guardamos de manera muy respetuosa Luego a Comer MX y algunos guardiárbitros guardaremos un minuto de silencio lo haremos en solidaridad con la afición que ha sufrido una pérdida sensible y lo hacemos también honrando a nuestros Guardianes que son quienes han luchado en el primer frente de batalla arriesgando su vida por salvar la de los demás a todos ellos y a nuestros Guardianes les decimos muchas gracias por su valentía y amor por la vida guardaremos por favor respetuosamente un minuto en silencio y enumoria de los seres heridos que se han ido que baja, agarra la pelota, se quita una, habilita, recupera este, creo que el tema que ha tenido Toluca es ese cuando ella no puede tener se mueve y ya lo acaba proyectando hacia el frente allá vendrá a toda velocidad la jugada de Tigres por el carril de la derecha va sola y le van a hacer el 2 a 1 que bonita jugada, estaba tirando mayor la barrida, preciosa, precisa, perfecta maravillosa para mandar la pelota tiro de esquina por punta de derecha apareció Carla Martínez vean que buena barrida de Carla entendiendo viene, es Stephanie es Daniela Stephanie gol 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 de Tigres vía penal Stephanie Mayor Daniel Alescano muy cerca de detener el tiro pero con la seguridad que caracteriza Stephanie ya lo está jugada y es la que observa el contacto con la mano me parece que de primera intención ella la observa así más allá de la posición no hay la capacidad para revisarla y así se termina señalando que jugada de Becerril que bárbara engancha se quita una hace una finta se quita la segunda esta jugadora Karen Becerril cada vez es mejor vean nada más se llevó primero a una mantiene la pelota dentro del campo vámonos la piso te voy a hacer la segunda le dice a Bianca así se la lleva la vuelve a recortar no, 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 no qué cosa de jugada en cambio de juego es buena la pelota se va a meter Carvajal Carvajal, Carvajal, Carvajal gol 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 a Toluca qué jugada una retaíla de toques precioso por parte de las diablas que sacan el trinche sacan los cuernos y clavan el primero para poder el empote a través de la gran definición de Brenda Carvajal gol por la salud con este gol apoyamos con 20 mastografías a mujeres de escasos recursos gracias frente Stephanie Stephanie ya la robó Stephanie tocó por izquierdo Obaye lo termina Obaye 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 gol 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 de Tigre apareció Obaye y pone el segundo que cae como una loza imposible de quitarse de encima para las diablas ya lo ganan las Tigres Obaye tenías que aparecer y darle los tres puntos a los Tigres gol por la nutrición gol que va a ser